¿Qué pasa si el neoliberalismo empieza a tener dificultades para seguir avanzando? Bueno, a partir del momento en que el neoliberalismo empieza a tener dificultades para seguir avanzando, que empieza a haber mucho rechazo de los pueblos y que las políticas neoliberales son contestadas en todos los lugares y entonces empieza a ser muy lento el avance del capitalismo por esa vía, se hace necesario empezar a utilizar mecanismos de otro tipo. Hay un traslado del eje organizador del sistema desde el mercado, que era, bueno, con la estrategia neoliberal era el pilar básico de organización, se pasa al eje militar y desde el eje militar entonces empieza a pensar en el control del territorio por encima del control de los mercados. Control del territorio, control del acceso a los recursos, del disciplinamiento social incluso, por encima de la organización del mercado. En ese momento entonces inicia una nueva manera de acercamiento de los grandes poderes hacia América Latina en la que se ensayan diferentes mecanismos de control que abarcan desde lo militarmente muy evidente hasta mecanismos muy sutiles de disciplinamiento social que están pensados desde una visión macro, desde una visión militar macro, hasta un trabajo con las subjetividades de lo cotidiano, con las subjetividades y con la materialidad de lo cotidiano. Y entonces ahí vamos a ver a partir de ese momento que más o menos se puede ubicar a finales del siglo XX una gama muy amplia de comportamientos que empiezan desde el establecimiento de planes militares en la región de América Latina como es el Plan Colombia que fue el primero de ese tipo que incluso se ubica en uno de los puntos que puede ser considerado como un epicentro que irradia, que tiene un margen de maniobra amplio geográfico hacia una buena parte del continente hasta planes que lo único que hacen es un cambio de normatividades que introducen las leyes antiterroristas en todos los países de la región para ir cambiando las reglas del juego. Y todo esto pasando por diferentes modalidades como la de empezar a trabajar la idea de que los ejércitos de la región tienen que ocuparse más de seguridad interna que de seguridad externa con la idea de que las hipótesis de guerra también están cambiando. En realidad hipótesis de guerra solamente se puede levantar en el caso colombiano y por eso ahí inicia el Plan Colombia porque ahí hay una fuerza organizada, armada que ha declarado la guerra al gobierno, que son las FARC, LLN, los grupos guerrilleros en su conjunto y que sí permiten configurar una caracterización de guerra abierta. Pero en el resto de los países de América Latina eso no existe. No hay hipótesis incluso de guerra con el exterior, de defensa de la patria porque ahí la única hipótesis posible sería el pensar en una invasión de Estados Unidos que es el enemigo que se vislumbra más cercano y que podría amenazar la estabilidad de la región pero que es sin embargo aquel que como cómplice está impulsando estas políticas. Entonces queda negada la hipótesis de guerra y se pasa entonces a trasladar esta hipótesis hacia la seguridad interna en una idea similar a la de los años 70 en que el enemigo estaba desestabilizando los procesos en curso, ponía en riesgo, en algunos casos se dice la democracia pero en otros casos se introduce también a partir de este momento la idea de que hay toda una franja de la sociedad que funciona en el terreno de lo ilícito y lo ilícito pueden ser muchas cosas puede ser el contrabando, puede ser también el narcotráfico que es ahí el parámetro más que se puede levantar con más fuerza y pueden ser también otro tipo de negocios o de acciones de lo que se llama en términos generales el crimen organizado. Entonces con la idea de que existen estos elementos que son de algún modo incontrolables porque también su relación con la institucionalidad es una relación asimétrica no hay un escenario de enfrentamiento entre dos iguales sino entre dos muy diferentes todo eso sirve para desarrollar todas las políticas militaristas encubriendo en realidad la idea de que lo que se quiere combatir finalmente son todos estos grupos que rechazan las políticas generales vengan estas de fuera como impulsadas por los organismos internacionales o sean redimensionadas dentro del país a través de la política gubernamental. Entonces todos los grupos que rechazan por ejemplo las medidas neoliberales de privatización de recursos, de privatización de territorios, de precarización de la vida, precarización del trabajo todo lo que está relacionado con lo que el neoliberalismo impulsó y que las comunidades, los grupos sociales se han logrado organizar para rechazar ese es justamente el foco de esta nueva política que camina por el lado del militarismo. Hay una cosa que es muy importante vislumbrar y es que nosotros generalmente identificamos militarización con aquello que vemos muy claramente de color verde olivo, es decir una base militar, bueno eso es militarización y a veces no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor o de lo que ocurre como creación de condiciones para permitir justamente la implantación o la acción desde las bases militares o el terreno propiamente militar. En el caso de bases militares que se han implantado en el territorio latinoamericano hay una serie de consecuencias, de efectos colaterales como ellos suelen llamar que tiene que ver con la modificación de la vida de las comunidades que están alrededor de las zonas donde se establecen estas bases. Generalmente lo que se ha denunciado por las comunidades cercanas es que la vida se transforma completamente porque los soldados de las bases militares empiezan a frecuentar las comunidades, empiezan digamos a apoderarse, a hacer suyos los bares, los restaurantes del lugar, porque acosan a las jovencitas y entonces las familias empiezan a preocuparse por cuidar a sus hijas jóvenes porque en muchos casos también hay tierras que son invadidas, sea por estas bases militares, sea por las actividades que se hacen fuera de la base militar pero de los propios efectivos que están en ellas. Entonces hay ahí una repercusión directa sobre la comunidad, pero hay repercusiones también sobre la comunidad porque para lograr la aceptación de la sociedad a la instalación de estas bases militares se generan una serie de políticas a veces de paramilitarización, a veces por ejemplo de instalación del terror en las comunidades como para provocar un efecto de parálisis que impide que la comunidad responda y que pueda realmente rechazar la instalación. Eso ha ocurrido mucho por ejemplo en el caso colombiano que además se justifica, se intenta justificar o se argumenta desde la perspectiva de que hay una confusión en la sociedad que ha sido permeada por grupos del crimen organizado, por narcotráfico, por producción de estupefacientes y que eso nuevamente justifica los patrullajes y las detenciones muchas veces masivas, muchas veces o la mayoría de las veces digamos arbitrarias en las comunidades de la región. A esto habría que agregar también que en el caso de los patrullajes militares no solamente se realizan en tierra sino que se realizan también en los ríos o en los mares y entonces una base militar va siendo acompañada de una serie de ejercicios que aparecen como circunstanciales porque no son hechos en todo momento sino que se hacen en ciertas temporadas y que varían además de contenido. Varían a veces de rumbo pero también de contenido, se hacen a veces capacitaciones por ejemplo en selva a veces se hacen discusiones teóricas, preparación en geopolítica, en una serie de cuestiones que se hacen más en el terreno de seminarios o de escuelas de formación y muchas otras veces son trabajo de campo que sirve por un lado para ir creando complementariedades entre todos los ejércitos participantes que en términos generales son el de Estados Unidos con algunos de la región y también para ir creando códigos homogéneos de funcionamiento entre todos estos cuerpos participantes, entre los ejércitos de la región. Se crean así complicidades, amistades, historias comunes que permiten en cualquier otro momento poder hacer frente a algunos objetivos de manera coordinada. Ha sido el caso, por ejemplo, del último operativo que se hizo en Haití cuando el terremoto en el que la actividad de los cuerpos de paz de Naciones Unidas en la MINUSTA que es una fuerza militar formada por varios de los ejércitos de la región latinoamericana y otros del resto del mundo, comandada por Brasil y en la que participan Argentina, Uruguay, Chile y varios países de la región. Esa MINUSTA fue sometida a la dirección del Comando Sur de Estados Unidos en el momento del terremoto pero tenía ya una capacitación que le permitía funcionar de manera muy coordinada porque tenían ya establecidos códigos de comportamiento comunes. Esto, por ejemplo, se hace hoy también en ejercicios como el de Costa Rica en el que se despliega una fuerza militar absolutamente sobredimensionada para la región e incluso para el país en que se están realizando estos operativos y que consistió en desplegar 7 mil efectivos militares además de los 46 buques de guerra, de la cantidad de aviones de guerra que están en varios de estos buques porque algunos son portaaviones de los helicópteros Black Hawk, etc. Es decir, toda una maquinaria de guerra junto con casi un ejército completo 7 mil efectivos es muchísimo para esta región y que permite ir coordinando un ejercicio tras otro de manera que el Caribe está permanentemente ocupado, permanentemente patrullado. Entonces, tenemos fuerzas desplegadas en tierra, en ríos, en mares que tienden a ir creando fronteras, pues digamos externas cuando no se puede penetrar en algunas regiones o en algunos países. La manera como todos estos operativos funcionan es que se realizan tareas, estos ejercicios se realizan tareas de trabajos en la comunidad como puede ser la construcción de una escuela, puede ser la atención médica que permite ir penetrando, irse entendiendo con la comunidad local, ir reconociendo el terreno al mismo tiempo que se hacen grandes operativos con un despliegue, digamos, de equipo importante. Se trabaja entonces la parte, digamos, de la relación cotidiana, del conocimiento de la cultura de la región, de las relaciones entre una aldea y otra, entre una comunidad y otra, tanto como las posiciones directamente de los equipos militares en cada lugar. Muy particularmente, América Latina y Asia Central han estado teniendo este tipo de operativos en los últimos, pues, 10 años, más o menos. América Latina o nuestra América, América Latina y el Caribe, son realmente un lugar estratégico en este momento para la lucha por la hegemonía mundial, para mantener esa hegemonía por parte de Estados Unidos o por parte de los grandes poderes del mundo concentrados o organizados a través de Estados Unidos. Y entonces, la ofensiva que se ha desatado desde aproximadamente el año 2000 ha sido muy fuerte hacia América Latina, pero particularmente desde el momento en que asume el poder el nuevo presidente Obama con su mancuerna en el poder Hillary Clinton, ellos emprenden realmente una vigorosa ofensiva hacia el continente que acelera los tiempos que ya venían siendo planteados por la administración del presidente Bush, del presidente anterior, y que nos indican que hay en realidad una planeación estratégica de largo y mediano plazo, un plan estratégico que más allá del cambio de gobierno es una política de Estado que tiende a reafirmar la hegemonía de Estados Unidos sobre el continente, penetrando por dentro y por fuera, en una estrategia que combina no solamente lo que estamos acostumbrados a identificar como militar, sino muchas políticas en el terreno cultural, ecológico, territorial, de la conservación y evidentemente mediáticas y del uso de los medios para la comunicación de las doctrinas en las que se sustenta este tipo de estrategia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.